Todos en el equipo, todos vibamos con el otro, cada persona tiene su propia cosa uníquica sobre ellos. En el draft de la NBA de 2019 y antes de que cerrara los gimnasios de la escuela preparatoria en todo el país haciendo cosas como ésta, la madre de Zion nombró a su hijo así por el monte Zion en la Biblia que se considera el punto más alto de Jerusalén y diría cuando estaba embarazada mi abuela me decía que él iba a ser muy especial así que cuando busque su nombre busca algo muy especial y ojeando la Biblia Zion me atrapó y parece Es un nombre apropiado porque Zion es altísimo, con solo 18 años el niño mide 6 pies 7 pulgadas o sea 2 metros y pesa 129 kilos y es lo suficientemente fuerte como para hacerle esto a una pelota de baloncesto. A los 16 años tenía la misma altura y solo unos kilos menos, ese mismo año Zion apareció en la portada de la revista Slam con la pregunta ¿Estás listo para Zion Williamson? Y si bien el mundo podría no haber estado listo en ese momento creo que seguro decir que lo está ahora. Zion creció con padres que eran ex atletas universitarios y soñaba con ser el mejor jugador del mundo desde una edad temprana, pero no solo era un soñador, estaba dispuesto a trabajar y se levantaba a las 5 de la mañana todos los días para mejorar sus habilidades y esto lo ha hecho desde que tenía 9 años. A pesar de lo que pasaron por alto al principio de su carrera, después de haber experimentado un crecimiento acelerado en el noveno grado, no había ninguna persona importante en el mundo del baloncesto que no hicieron un viaje para ver a Zion en vivo. Raperos y atletas famosos comenzaron a publicar fotos en sus camisetas, pero fue una persona en particular que fue a ver a Zion y este le dejó una impresión duradera, pero eso ya se los contaré más adelante. Que onda mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Zion Williamson antes de la fama. Hace mucho no hacía una biografía de un atleta y qué mejor manera de volver a los atletas que con un hombre que está llamando la atención de todo el mundo. Como siempre ya saben que si este video les gustó me lo hacen saber con sus likes, también compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta biografía. Zion Latif Williamson nació el 6 de julio del 2000 en Salisbury, Carolina del Norte. Su madre es Sharonda Samson y su padre es Latif Williamson. Latif mide 1'93 y pesa 122 kilos y jugó fútbol americano como defensivo. Estudió en Darlington High, luego jugó en North Carolina State y Livingston College en los 70. Sharonda también corría pista en el Livingston y con seguridad pasaba la marca de 6 pies en la competencia de salto de altura, así que está bien decir que tenía muchas posibilidades de convertirse en una persona bastante atlética, pero ni siquiera su madre podría haber adivinado lo alto que su hijo podría saltar. Después del fallecimiento de su abuela, sus padres se mudaron a Greenville, Carolina del Sur. Los padres de Zion se divorciaron cuando él tenía solo 5 años y su madre se casó con Lee Anderson. Lee jugó basquetbol universitario en Clemson en los años 70, pero dos semanas antes de ir al campo de la NBA fue atropellado. Zion también tiene un hermanito llamado Noah que es adorable. Noah es mi pequeño hermano, siempre voy a mirar a él. Noah solo tiene esa swag sobre él. Lo amo porque dije, sí, es mi pequeño hermano. Justo antes de su primer año, Samson inscribió a Zion en la escuela diurna de Salisbury, que es una escuela preparatoria para la universidad en la que se requiere que cada estudiante juegue al menos un deporte de los grados 7 a 12. Y en la preparatoria esta era una opción bastante fácil para Zion, pero antes de quedarse de lleno en la cancha de basquetbol, jugó soccer y fútbol americano y de hecho sería mariscal de campo. Sin embargo, cuando tenía 5 años soñaba con convertirse en una estrella del baloncesto universitario algún día. De hecho, a esa edad le dijo a su mamá y su padrastro que eventualmente iría a la universidad y sería el jugador número uno del país. Y tenía las ganas de hacer esos sueños realidad, entonces se puso a trabajar. Su padrastro le enseñó algunos trucos y se convirtió en el único niño de 5 años en el equipo Sumter Falcons AAU para niños de 9 años. Comenzó a entrenar como guardia y aprendió a disparar y manejar la pelota en este equipo. A los 9 años sabía que un día quería estar en la NBA, por lo que se levantaba a las 5 de la mañana todos los días para entrenar. Ok, tengo que confesarles que las ganas y la claridad que tenía este hombre a tan temprana edad me dan envidia. Yo a los 9 años jamás me hubiera levantado a esa hora y menos para hacer ejercicio. Y por supuesto que no tenía ni tengo la menor idea de lo que estoy haciendo y ya estoy bastante grandecita. Así es que sí, me gustaría tener la claridad mental que tiene Zion Williamson. Según Jalek Felton, uno de los compañeros de habitación de Zion en el campo de baloncesto Elite 24, Zion no podía volcar ni disparar muy bien en el sexto grado. La madre de Zion entrenó a su equipo en la escuela secundaria donde también era maestra. Zion anotó 20 puntos por juego ese año y ella dijo, Era un armador de pases, si estuviera abierto tomaría el tiro, pero le gustaba hacer jugadas. Fue en el séptimo grado que abandonó sus otros dos deportes, el soccer y el fútbol americano y comenzó a centrarse únicamente en el basquetbol. Zion nunca tuvo un equipo favorito, pero era un gran fanático de Carmelo de los Knicks y de la tenacidad de Russell Westbrook. Pero no fue la misma historia de él elegido que alguien como LeBron James tuvo al crecer. Aunque sería difícil no notar a Zion con esa estatura, pero no siempre fue tan grande y el reconocimiento le llegaría hasta la preparatoria. Al principio, los niños de su escuela ni siquiera iban a los juegos, ya que en su mayoría era reconocida como una escuela académica. De hecho, los alumnos ni siquiera podían ser rechazados por ninguno de los equipos por falta de habilidad. O sea que si alguien quería jugar en alguno de los equipos de la escuela, los dejaban jugar aunque no fueran buenos. Zion dice que el noveno grado medía 1'72 y era muy flaco, por lo que jugaba como armador. Pero después de que se cayó y se rompió la muñeca durante un juego en su primer año, una radiografía mostró que Zion tenía una placa de crecimiento abierta y el doctor proyectó que podría crecer hasta 12 centímetros más y pues sí. Desde el noveno hasta el undécimo grado pasó de medir 1 metro con 72 centímetros a 2 metros y de pasar 79 kilos a 108 kilos. Hizo un clavado por primera vez en ese mismo año y desde ahí su carrera solo siguió creciendo. Su entrenador de secundaria, Lee Sartor, dijo que mientras Zion estaba en décimo grado, no había demasiada gente un año antes. A la gente le gusta decir que estaban ahí, pero créeme, no estaban. Debieron de haber estado, pero no estaban. Incluso las universidades tardaron en captar el talento del joven Zion. Al principio solo tenía ofertas de escuelas del estado, pero después de ese crecimiento acelerado ganó mucha más confianza en sí mismo como jugador. Y con esa nueva confianza llegaron juegos de 40 puntos, campeonatos estatales y tiros absolutamente locos como este. La gente comenzó a subir videos que recibían millones de visitas en YouTube y sus padres empezaron a creer aún más en los sueños que tenía su hijo desde los 5 años. Su madre le dijo a un periódico, cuando hay personas mayores que vienen a ver y no saben quién eres y dicen, este chico será especial y que lo veremos en televisión empiezas a pensar que puede haber algo en esto. En la preparatoria para evitar que la fama temprana se le subiera demasiado a la cabeza, su madre le quitaría su celular a las 10 de la noche y le permitiría ver los videos que subían de él a YouTube, pero solo dos veces. Cuando el video acababa de ser publicado y cuando Zion tenía un mal día. Pero él dice que siempre se mantuvo humilde a pesar de todo. Hasta el Washington Post escribió un artículo con el titular, este encestador de 16 años es tan dominante que es difícil decir si realmente es bueno en el baloncesto. Bueno, un par de años después tengo una respuesta para ustedes, Washington Post. Sí, sí es bueno. Pero Zion no quería ser solamente conocido por sus habilidades al encestar. En una entrevista dijo, si me has visto jugar sabes que eso es solo una parte de mi juego. Estoy en mi momento de Lebron ahora. Solo soy un dunker dentro del juego. Estoy enfocado en ayudar a mi equipo a ganar. Quiero que ese sea mi único enfoque. Y no se confundan porque Zion está lejos de solo ser un encestador. El hombre también hace unos tiros bastante increíbles. Su equipo ganó el campeonato de campeonatos NBPA 100 y poco después tuiteó esto en 2016. Voy a hacer que el mundo tiemble. Hashtag creelo. Y el mundo comenzó a mirar. A los 16 años, Drake empezaría a seguir a Zion en Instagram después de que él publicó una foto luciendo una camiseta de la preparatoria de Zion. Siento que Aubrey siempre está al pendiente del mundo y parece tener buen ojo para el talento. Drake no fue el único que mostró apoyo a través de Instagram. Odell Beckham Jr. estaba usando una camiseta de Zion en una foto. Desbryan le mandó un mensaje directo. Nate Robinson, Dwight Howard y más comenzaron a escribirle. Después de un juego de 53 puntos en la preparatoria, más de 200 personas esperaron en la fila solo para conocer a la joven estrella. Y la mitad de esas personas eran adultos. O sea, gente grande que sabe del deporte. La policía tuvo que cerrar la línea a pesar de que Zion estaba más que feliz de estrechar todas esas manos y besar a todos los bebés de todos esos adultos. Adultos, adultos. Los entrenadores comenzaron a ir al entrenamiento de los chicos. El equipo pondría sillas 10 minutos antes de la práctica para que los espectadores nocturnos pudieran ver sus entrenamientos de una hora. Eso es mucha presión para realizar cada práctica. Aunque cuando puedes hacer este tipo de cosas en una práctica, creo que yo también pagaría por ver a este hombre jugar. Ese año recibió 36 ofertas de becas de todas las mejores escuelas. Incluso se le ofreció una beca de fútbol americano a pesar de que ya había dejado ese deporte tiempo atrás. Uno de los entrenadores que lo vio jugar era el legendario entrenador de la universidad de Duke, el entrenador K. Se unió con Zion y sus padres durante una hora antes de la práctica para hablar sobre su programa y sentir la personalidad de Zion. Zion se convirtió rápidamente en un recluta de cinco estrellas por consenso y se clasificó entre los cinco mejores jugadores en la clase de 2018 luego de llevar a su equipo a tres campeonatos estatales consecutivos que también fueron los tres primeros campeonatos de la escuela en su historia. Incluso se le otorgó el prestigioso premio de South Carolina Mr. Basketball que reconoce al mejor jugador de básquetbol masculino de preparatorias del estado. Los ganadores anteriores del premio incluyen a Ray Allen y Jermaine O'Neal. Según su madre, incluso con toda la atención que estaba adquiriendo, él prefería estar en casa jugando videojuegos o viendo Netflix que salir todo el tiempo. De hecho, a él y a su madre les encanta ver Naruto juntos. Creo que la reunión del entrenador K inspiró a Zion porque en septiembre de 2018 comenzó su primer año con Duke Blue Devil, donde tiene un promedio de 21, 8 y 2 y ya logró romper el récord de salto vertical de Duke. De hecho, saltó tan alto que su número ni siquiera se pudo registrar al principio. Zion dijo que eligió a Duke porque... Duke se destacó porque la hermandad representa a una familia. El entrenador K es el entrenador más legendario que ha entrenado baloncesto en la universidad. Recientemente el zapato de Zion se rompió en un juego para el que muchos fanáticos pagaron miles de dólares para ver a la próxima gran estrella de la NBA. Zion salió un minuto después de que el juego empezó y jamás regresó porque tal vez no tenía otro zapato porque tal vez no le pagan en ningún juego, aunque la gente pague mucho dinero para verlo. Pero sabemos que el dinero no será un problema para Zion el próximo año, porque según SB Nation, el contrato de novato de la NBA de Zion podría valer alrededor de 40 millones por 4 años. Pero un patrocinio con una marca de tenis podría potencialmente valer 100 millones según TMZ. En cuanto al futuro, sé que los fanáticos de los Knicks se están entusiasmando con la posibilidad de que Zion juegue para ellos. Hasta dijo en una entrevista una vez... El ambiente de Nueva York no hay nada como eso. Pero supongo que tendremos que esperar y ver qué es lo que el futuro le depara a este atleta. Ahora sí, vayamos con los saludos, preguntas y promoción de algunos de ustedes. Le quiero mandar saludos a Santiago Aristizabal que había pedido el video de Billy. Espero que te haya gustado. Un saludo a Darwin Rolando Rodríguez González. Yo también te quiero y te mando un beso. Otro saludo a Alexander Sebastián que me está pidiendo un video de Ricardo Arjona. De hecho, varias personas me han estado pidiendo un video de Ricardo Arjona. ¿Creen que debería de hacerlo? Díganmelo en la parte de los comentarios. Otro saludo a Melchor Moreno que lleva casi dos años siguiendo el canal. Y pues gracias por seguir el canal y ver los videos. Te mando un beso. Y otro saludo a Nanita Fernández que dice que le encanta que vive en Canadá. A mí a veces no me gusta tanto, sobre todo en el invierno y porque extraño mucho a mi familia y amigos. Pero también es muy bonito. Y otro saludo a Eduardo Gameplays y a Gerardo Rodríguez Bueno. Y pues qué bueno que les gusta el canal y gracias por ver los videos. Y ahora vamos a las promociones. Vayan a ver el Instagram de edileo27 que toma unas fotografías bastante lindas. Yo ya fui a darle like a las fotos que más me gustaron de su perfil. También visiten a Anime Skies que sube top de animes. Y siento que a muchos les podría gustar su contenido. También vayan a checar la música de MGM3. Yo escuché dos de sus canciones y me parecen bastante buenas. Y también vayan a SoundCloud a escuchar a Lilford. Su amigo Michu quiere que lo escuchemos. Y la voz de Lilford me recuerda un poco a Brian Myers cuando hacía la voz gruesa. Espero que no te moleste que haya dicho eso. Y también vayan a escuchar a Zay Trilla que es un cantante y productor musical. Y denle amor. Por cierto, gracias por decirme cómo pronunciar tu nombre porque me hiciste las cosas mucho más fáciles. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video. Gracias por haberlo visto. Ya saben que si les gustó me lo hacen saber con sus likes. También compartanlo y suscríbanse al canal. Y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye.